Hola amigos de YouTube, un fuerte abrazo y un saludo para todos ustedes. Hoy estamos como siempre los muestro decorando y organizando un cumpleaños de un niño de acá de San Antonio de Alta, Venezuela. Natal, no soy un hombre, tenía 8 años. Ya hicimos todo lo que era el cuadro con los clientes, todo lo que era la temática de la fiesta, los colores, toda la organización. Y bueno, estamos ya, o vamos a comenzar a decorar y embellecer este salón de fiesta. El tema de la fiesta es de los vengadores, Avengers, como también se les conoce. Bueno, nada, lo que vamos a hacer son ubicar más tres mesas para que las personas que estén allí tengan donde sentarse con los colores de la fiesta. Vamos a hacer un mural, un mural de los estipendios para hacer el escenario en la mesa. Cierto, toques conscientes y conexiones con los globos porque el cliente no tiene mucho globo, pero bueno, siempre las fiestas deben llevarlo con globo para alegrarles. Es así. ¡Gracias! 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 y lo que vamos a hacer es dar vueltas, entorchamos el flujo de magia para que nos de un efecto como este y 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